Este jueves 18 de diciembre, el nuevo rodeo presenta a Toby Love, el nuevo ídolo de la bachata, Toby Love, con su original estilo, por primera vez en Minnesota, abriendo el show, el talento local, Tone y DJ Pablo. Para más información y reservaciones VIP, llama al 612-728-0101 o visita www.elnuevorodeo.com.